Antes de que explotara la bomba, esto decía Geraldine Bazán sobre compartir créditos con Julián Gil en su próxima telenovela, y comentaba si competiría por el rating con su marido Gabriel Soto con el que decía se encontraba muy bien. Estás en lo más espectacular de Witsi TV. Witsi TV ¿Estás trabajando con dos de los galanes más cotizados, David Cepeda y Julián Gil? Sí, sobre todo con David, con Julián solamente lo he visto en algunas pruebas y todo, y en algunas reuniones que hemos hecho, pero bueno, sí, con David es con quien tengo mucho más juego. ¿Tiene sido complicado trabajar con Julián? No, la verdad es que no he trabajado con él y nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo antes. ¿Y el 17? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo cierro? Pues mira, lo cierro muy contenta, con muy satisfecha, muy contenta, con mucho aprendizaje, una mujer, creo que, pues muy madura también, muy fuerte y con mucho trabajo y sobre todo feliz de que mis hijas estén creciendo como unas niñas felices, como unas niñas saludables y yo también, que la familia haya salud y al final empezar el próximo, el 2018, pues con muchas ganas y con mucha alegría. ¿Pero vas a competir por el rating? Porque tu esposo está ahorita en primer lugar, entonces te vas a quitarle tú la teluna. No, pues bueno, la verdad es que es un proyecto bien padre, obviamente está hecho con muchísimo cariño y bueno, se apuesta a que sea una buena producción, sobre todo, y bueno, pues la verdad es que, bueno, Karen Tetación está buenísima, es otro corte, es otra historia completamente diferente y bueno, pues yo creo que lo más importante... Al término de esta edición, Gabriel Soto enviaba un comunicado donde aclaraba la verdadera situación por la que atraviesan él y Geraldine Bazán. Te lo presentamos tal cual en Witsi TV. Ante versiones que han comenzado a circular y con el fin de evitar más especulaciones, me dirijo a ustedes con la intención de aclarar mi situación personal actual. Desde hace cuatro meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán. A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente. Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me haya involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo. No tengo absolutamente nada que ver. Este proceso es muy duro y difícil para ambas partes. Pretendo transitarlo con el mayor de los respetos, discreción, cuidado y amor para preservar el bienestar y la armonía en la vida de nuestras hijas que son nuestra prioridad. Absolutamente todas las situaciones en la vida de una pareja son entre dos personas. Es por esto que por favor les pido y les agradezco de antemano a toda la gente y a la prensa su profunda comprensión y respeto ante esta situación. Gracias, Gabriel Soto. ¡Gracias!